Un saludo a todos, hoy es Beto y una vez más estamos aquí, en mi cuarto, porque vamos a hablar de películas. En esta ocasión vamos a hablar de It Comes at Night o Viene de Noche en Español. La puerta ya abrió cuando llegaste ahí. Sí. ¿Y entonces quién abrió? It Comes at Night, una pandemia mundial azotó, pues, el mundo. Y estamos con una familia que vive en una super casa, en una casa y mansión, en medio del bosque. Esta familia está sobreviviendo, esta familia ya está más o menos adaptada a la situación. Tiene sus rutinas, cada miembro de la familia tiene como sus labores y sus deberes para poder seguir viviendo normal. Pero un día llega algo con la familia, llega algo a la casa que hace que esta familia se vea obligada a cambiar su rutina y a cambiar la manera en la que estaban llevando todas las cosas. Y que obliga a cambiar la dinámica familiar que tenían hasta este punto. Eso es lo único que les voy a decir acerca de la historia, porque creo que esta es una de estas películas que es mejor ir a verlas casi sabiendo nada acerca de ellas. It Comes at Night es una película que me sorprendió muchísimo. Es una de mis películas favoritas de este año, definitivamente. Las películas post-apocalípticas es un, no sé si tema o un género del cine. Del cine y de los videojuegos y de los cómics y de muchas otras cosas más que últimamente hemos visto muchísimo y ya está medio choteado, casi. Pero la historia que cuenta It Comes at Night es muy diferente al resto del contenido que has visto acerca del mundo post-apocalíptico. Es una historia súper simple, realmente es una historia súper contenida dentro de la casa, dentro de esta familia que funciona y que es súper efectiva, porque al final del día esta película habla un poco sobre la dinámica familiar que tendría pues una familia en esta situación en específico, en esta situación donde hubo una pandemia mundial y donde pues tienen que sobrevivir. Si han visto trailers o el póster de la película, que por cierto el póster de la película es mi póster favorito de cualquier película que ha salido recientemente. Con solo ver el póster dije ¡Wow! ¡No manches! ¿Qué pedo con esta película? Ni siquiera sé el trailer ni de qué se trata, pero quiero verla. Es súper efectivo su póster. Pero bueno, si han visto el póster o el trailer, a lo mejor puedes pensar que It Comes at Night es algo diferente a lo que es, porque en sí a lo mejor podría ser falsa mercadotecnia, pero pues es una película independiente que si no capturas mediante la acción o mediante algunos elementos del cine a la audiencia en tu trailer, pues obviamente no la vas a ir a ver. Es muy diferente a lo que yo creí que iba a ser viendo los trailers, pero es muy diferente en positivo. Se me hizo una mejor película a lo que yo entré a ver. Este es un raro caso donde el producto es mejor que el anuncio. Con It Comes at Night me pasó algo que ya casi nunca me pasa en el cine, que en un par de ocasiones durante el trayecto de ella, dije ¡Ah, ok! Ya sé qué pedo va a pasar, o sea, ya entendí cómo va a ir la historia, y de repente se me volteaba y decía ¡Wow! ¡Ok! Eso no era lo que pensaba, pero ahora ya sé cómo va a ir y de repente me daban otro twist y acababa completamente diferente a lo que yo pensé. Que lo agradezco muchísimo porque ya casi nunca pasa en el cine. Y al final retrata, a mi parecer, lo que sería la realidad de la vida en una situación así. En It Comes at Night como que dicen ¡No! ¿Saben qué? O sea, esto es lo que de verdad pasaría. Y esto es como sería la dinámica familiar de los sobrevivientes de una situación así. Es una película muy buena. Otra vez, esta es una de las raras películas It Comes at Night donde aplican el menos es más, donde con algunas pequeñas líneas o con algunas pequeñas palabras, te explican muchísimo acerca del backstory de los personajes o del backstory de donde están. It Comes at Night no es una película que te exponga toda la información así en la cara, que te lleve de la mano. Por ejemplo, hay una escena donde un personaje saca una botella de alcohol y se le ofrece a otro personaje y se ve en la cara del actor que no quiere tomar, que hay algo raro que completamente cambió su cara cuando vio el alcohol, que te hace pensar ¡Ah! Ok, este personaje era alcohólico antes de que todo el mundo se viniera abajo. Y son estas cosas como sutiles que pasan durante la historia y que pasan durante los personajes que dices ¡Wow! O sea, qué padre que hayan escrito y hayan dirigido una historia tan efectivamente que no me tienen que decir así de ¡Ah, sí! Yo era alcohólico, no puedo tomar. Y que con solo la cara del actor y con la dirección del director y pues con las tremendas actuaciones que hay en esta película porque todos los actores dentro de esta película están cabrones, te hace entender y te da más información sin llevarte de la mano a ella. Y también se lo agradezco muchísimo. Esta película me recordó mucho a The Witch, es de la misma casa de distribución A24 que hace como este tipo de películas. Y eso me lleva a lo que podría ser malo para algunas personas que es It Comes At Night. Es una película, le dicen slow burners, o sea que van muy lento, muy lento, muy lento, muy lento hasta explotar. Pero en esta película o en este tipo de películas no vas a tener escenas de acciones así cabronas, no vas a tener acción a cada minuto. Es como va poquito, 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 poquito hasta que explota en un momento y ya. Pues no es una película para todos, es una película más... no le quiero llamar alternativa porque en realidad no es alternativa ni tampoco le quiero llamar una película de arte porque no es una película de arte, pero definitivamente es una película diferente a lo que hay ahorita. La dirección es magnífica y la fotografía es magnífica y la iluminación es magnífica. Está muy precisamente dirigida, que me recordó mucho a las películas de mi director favorito, David Fincher, que todos los movimientos de cámaras están fijos, súper tranquilos, súper específicos, a excepción de las partes donde realmente lo necesitas. Y It Comes At Night también es una película que juega un poco con tu mente. Hay unas secuencias como de pesadillas o de sueños de uno de los personajes donde el aspect radio, o sea las barritas negras de arriba y abajo de las películas, empieza a cambiar, entonces, o sea, cuando cambian las barritas dices, ah ok, esto es un sueño, pero entonces de repente hay algunas partes llegando al final donde también hay barritas, pero como que sientes que no es, como que sientes que no deberían de estar ahí, no sé, juega con tu cabeza muy cabrón, pero sí, se me hizo muy padre que jugaran con la cabeza de la audiencia usando nada más el aspect radio de la película. Y pues sí, eso fue It Comes At Night, definitivamente es una de mis películas favoritas del 2017. El marketing de esta película, Cero le hace justicia, es una película casi, casi completamente diferente a los trailers, pero que es una de las raras ocasiones donde es una mejor película, que es un positivo. La dirección está increíble, la fotografía es increíble, realmente te sientes adentro de la casa y encerrado. Las actuaciones están increíbles. Joel Edgerton, que es el como papá de la familia, es definitivamente uno de los mejores actores que nadie conoce porque constantemente escribe, protagoniza y dirige películas increíbles. Esta no la dirige, es productor, pero ha sacado unas películas como medio independientonas, súper buenas, como The Gift, que creo que está en Netflix y no han visto The Gift. Está increíble y sale este güey que creo que dirige y escribe la película. Es definitivamente uno de los mejores actores que nadie conoce, Joel Edgerton. Y bueno, el resto del cast también es súper bueno. La historia aquí lleva en la frente menos es más y los obliga a usar todas sus herramientas actorales para poder transmitir la historia y transmitir los sentimientos de los personajes en esta situación. La historia, como les digo, es lo clave de It Comes at Night. Te deja destruido y satisfecho y, no sé, me encantó, me encantó la historia. No es una película de arte, no es una película alternativa, pero es una película diferente. Y pues sí, eso fue It Comes at Night. Me encanta cuando las películas ponen a prueba tu atención y que juegan con tu mente y que te dicen, vamos a ir aquí, pero no es cierto, no nos vamos a ir por acá. Y ya, no es cierto, no nos vamos a ir por acá. Realmente agradezco muchísimo ese tipo de historias y esas películas porque casi ya no hay. Y por ese simple hecho debería de ir mucha gente a ver It Comes at Night. Pues sí, ya, eso fue todo. It Comes at Night, definitivamente una de mis películas favoritas de este año y de los últimos cinco años o diez años, posiblemente. Si ya la vieron, díganme en los comentarios si les gustó o si no les gustó y por qué. No se olviden de darle like, suscríbanse si no se han suscrito y compártanlo con sus amigos fans del cine porque no se me ocurre otra cosa. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.